Sí, ahora te llevo a recorrer Olivos. ¡Córtela un poco! ¿Cómo? ¡Abloje! ¿Qué pasó? No, no, estaba acá justo con una chica asesora, ¿no? Que hoy presentamos el Sistema Tina, una nueva aplicación que te permite hacer una cosa que a mí me gusta mucho y que es chatear a cualquier hora. Ahí vas a poder ver si estás vacunado o no, por las dudas que uno se haya olvidado, también puedes renovar el pasaporte por si te estás yendo a vivir a otro lado con tu familia y un montón de trámites más. Todavía no le pregunten a Tina si va a haber o no paso, porque eso no lo sé ni yo, así que... Me están presionando, Diego, Cristina, Guado, Maza, pero yo no vine a la Casa Rosada a claudicar y a dejar mis convicciones en la puerta.